3.441 personas infectadas de COVID-19 y 194 muertes se registran hasta este jueves en el país, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Pobladores de la ciudad de Tecún-Humán, en la zona fronteriza con México, cerraron este jueves el paso por el Puente Internacional Rodolfo Robles, con la finalidad de evitar el paso de personas y prevenir contagios de COVID-19. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que un segundo vuelo viajará a China para traer más equipo médico e insumos con el fin de atender las necesidades del sector salud en México ante el COVID-19. Un total de 15 grandes empresas se adeudan en impuestos, multas y recargos, 50 mil millones de pesos a la hacienda pública del país, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque sin revelar los nombres. La cifra de contagios con el nuevo coronavirus en Rusia aumentó a 10.131, al detectarse 1.459 nuevos casos en un día, informó este jueves el Centro Nacional para Enfrentar la Enfermedad. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, solicitó ante el Congreso de los Diputados una nueva prórroga del estado de alarma para contener la pandemia del COVID-19. Hasta este jueves, España superó la barrera de los 15.000 muertos y los 150.000 casos positivos de coronavirus. Los precios del petróleo subieron este jueves a nivel mundial un 12%, ya que Arabia Saudita y Rusia llegaron a un acuerdo en el precio y cuotas de producción del petróleo, en la reunión con la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Notimex. Comunicación global.